Le guardé su sonrisa, tan dentro de mí Le guardé sus caricias, tan dentro de mí Que ya no sabe reír y no sabe sentir, sí, mi amor Le guardé tantas cosas, tan dentro de mí Le guardé su mirada, tan dentro de mí Que ya no sabe vivir ni ver más allá Aunque no se encuentre aquí Porque dentro de mí está presente Todo un mundo de amor, todo un cielo y un sol Ya el amor me deja Porque dentro de mí se encuentra ella Porque dentro de mí todo el mundo le di de cosas bellas Tan dentro de mí, muy dentro de mí Tan dentro de mí Porque dentro de mí está presente Todo un mundo de amor, todo un cielo y un sol Dentro de mí, muy dentro de mí Le guardé su sonrisa, tan dentro de mí Dentro de mí, muy dentro de mí Todo un mundo de amor, todo un cielo y un sol De amor la gente Dentro de mí, muy dentro de mí He guardé su sonrisa, tan dentro de mí He guardado tantas cosas, que ya, que ya no sabe sentir Dentro de mí, muy dentro de mí Ya no sabe reír y no Te guardé tantas cosas, tan dentro de mí Tan dentro de mí, muy dentro de mí Tan dentro de mí Tan dentro de mí